¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. Amigos, el día de hoy les traigo una reseña que ya quería hacer desde que terminé este libro porque si me siguieron por Instagram durante el veranozón sabrán que fue un libro muy decepcionante en más de un sentido y ya quiero hablarles de él y quiero sacar todo este odio que llevo dentro. Así que vamos a hablarles un poco de Trono de Cristal por Sarah J. Maas que es uno de esos libros que por más que pase el tiempo y los años, el hype no baja, no disminuye su intensidad y sigo viendo que todo mundo lo adora, lo ama, todo mundo de verdad tiene una obsesión con esta serie de libros. Yo tengo esta edición desde hace años, pueden darse cuenta de que es súper viejita y nunca lo había leído hasta ahora que Nayeli y Carla hicieron una lectura conjunta y dije, bueno, es la oportunidad perfecta para sacarlo de mi librero, desempolvarlo un poco y leer la historia después de tantos años para ver por qué le gusta tanto a todo mundo y vaya que decepcionada estoy. Quiero decir tantas cosas, pero vamos a comenzar por la historia. ¿De qué trata Trono de Cristal? Trono de Cristal se desarrolla en el reino de Endovier, donde conocemos a Selina Sardofien que es una asesina muy famosa, en realidad la más famosa y peligrosa de todo el reino que lleva encarcelada en las minas de sal durante un año y es llamada por el príncipe para ofrecerle un trato que no puede rechazar. Le van a dar su libertad a cambio de que ella se convierta en la campeona del rey. Lo único que tienen que hacer para lograr eso es vencer a otros 23 asesinos, criminales y soldados para obtener ese lugar. Así que ella obviamente acepta y ahora se ve envuelta en una especie de campeonato por ser la guerrera del rey y obtener su libertad. De eso trata más o menos el libro. La verdad es que en un principio fue una historia muy interesante porque yo nunca había leído desde los ojos de un personaje que fuera un asesino y Selina es un personaje muy poco usual para mí porque es sumamente sarcástica es bélica, le encanta tener el poder, el control de todo, es súper ególatra, muy egocéntrica se da muchos aires superiores y claro que se los merece al ser una asesina de ese vuelo y a tan corta edad pero siento que es algo que se pierde un poco a lo largo del libro porque la vemos muy humanizada y yo esperaba verla como más feroz de lo que ya era. Se puede justificar esto en base a que a ella le pedían que no sacaran a relucir todo lo que traía en el costal básicamente pero igual me hubiera gustado ver un poco más de su fiereza y espero que en siguientes libros se demuestre, espero que sea así de verdad. Pasando de Selina vemos a dos personajes principales que son el príncipe Dorian que me caía muy mal y Kael, que es el que yo así como adoro y amo y precioso yo creo que fue lo que más me gustaba del libro y esos dos personajes como que hacen un intento de triángulo amoroso entre Selina y ellos pero como que no se forma, está muy rara esa onda y bueno, en general la historia es buena me gusta la trama que se maneja, me gusta el lugar en el que se desarrolla los hechos, los giros que puede dar aunque no sean muy impredecibles todo es sumamente predecible y es muy fácil deducir que está sucediendo en todo momento incluso creo que sea algo que todavía no se dice aquí pero estoy casi segura de que es verdad ya después haré mis comentarios en caso de que sí sea cierto lo que pienso desde el primer libro pero el problema que yo tengo principalmente con el libro es que yo siempre que leo fantasía y cuando son como series largas me espero que el primer libro sea introductorio meramente que nos muestre un poco, nos explique en dónde estamos situados qué está pasando como que nos dé un contexto general de toda la historia que estamos viviendo pero en este libro no, en este libro te meten todo así pum, de golpe y no sabes nada de qué está pasando tardé un montón en agarrar la onda del reino y como que varias cosas que no entendía estaba viendo ayer justo que hay unas historias cortas que van antes de este libro entonces me pregunto si me faltó leer esas o si me podía adentrar a la historia directamente con esto si ustedes saben por favor díganmelo aquí abajito y fuera de eso, que bueno, también puede ser el estilo de la autora y puede entender que meta todo de golpe y que nos haga como adaptarnos rápidamente eso no tengo problema alguno el problema principal que tuve yo fue la traducción del libro que es simplemente terrible no entiendo, no entiendo cómo esto pudo pasar por una revisión editorial o sea, siento que la traducción está totalmente plana como que no se le da sentimiento a las cosas es como si lo hubieran pasado por Google Translator y fue terrible, fue muy pesado en ese sentido y luego estuve mezclando la lectura con el libro en inglés porque sí me da un poco de miedo leer fantasía en inglés lo estuve mezclando con el libro en inglés y me di cuenta de que el libro en inglés me gustó mucho más que el libro en español entonces definitivamente voy a continuar con estos libros en inglés porque no valió queso esta traducción en español de verdad estuvo terrible otro de los problemas que tuve con la historia fue el ritmo al que iba siento que le faltan mucho desarrollo a algunos hechos que tenían, no sé, como que todo pasaba demasiado rápido tanto que ni siquiera me daban tiempo de emocionarme o de procesarlo o de decir, ay, qué está pasando quién es, qué está haciendo esto quién está haciendo esta cosa o quién está persiguiendo me explico, o sea, como que le faltó mucho suspense siento que le faltó más no sé, emoción por así decirlo y el final no me gustó tanto siento que fue como muy ya no sé cómo terminarlo así como así rápido ya entonces, en general me gusta la historia sí, me gusta mucho el personaje principal me gusta mucho la interacción que tiene con el príncipe y con el guardia más bien con el capitán pero la escritura me deja mucho que desear wow, o sea, no puedo ahora, otra de las cosas que me preocuparon muchísimo y que yo dije, qué onda fue que estaba leyendo los agradecimientos porque siempre los leo al terminar un libro y me di cuenta de que la autora nos dice que ella escribió esta historia desde hace muchos años o sea, empezando a publicar como independiente en línea y tardó 10 años en sacarlo en físico tardó 10 años en publicarse pasó por un proceso de edición y la historia siento que le falta muchísimo siento que le falta mucho, mucho mucho desarrollo mucho como ritmo que vaya a un tiempo diferente no me gustó en ese sentido como el pensar tardó 10 años y siento que le faltan muchos ajustes pero bueno, como les digo espero que mejore la historia todo mundo me dijo en redes sociales que en el segundo libro todo mejoraba entonces voy a poner de verdad todas mis esperanzas en ello porque si es una historia que creo que vale la pena pero siento que puede mejorar mucho en su aspecto como estructural entonces vamos a ver qué tal me va con los siguientes libros ya saqué creo que todo lo que tenía que decir porque de verdad me estaba aguantando esto desde la semana pasada que terminé de leerlo ya saben que esto es una opinión personal pero creo que hay muchas personas que coincidieron conmigo en redes sociales entonces ustedes díganme qué les pareció este libro si les gusta, si no les gusta qué les gustó o qué no les gustó si coinciden conmigo o si creen que estoy equivocada en algunos puntos todo pueden comentármelo aquí abajito ya saben que siempre los estoy leyendo y bueno si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores yo soy Valeria del canal Volando entre Letras y nos vemos a la próxima adiós